¡Buenos días! Bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. No es tan temprano, pero tengo muchos sueños. Siento que mis movimientos son lentos. Y el día de hoy quiero hacer ejercicio, pero tengo mucha hambre. Así que no es lo ideal, pero voy a desayunar primero y luego voy a hacer ejercicio. Voy a hacerme huevito con pan tostado y mi café, que no puede faltar. Primero vamos a servirnos el café para que se abran un poco más estos ojos. Vamos. Ayer en la noche preparé mi cold brew. Se quedó reposando toda la noche y ahorita ya debe de estar listo. Está un poco débil. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Casi me lo puedo tomar como agua. ¿Quién sabe por qué ahora no saco toda la potencia del café? Si lo preparé igual que siempre. Bueno, espero que reposando todo un día más se ponga más intenso. Tengo nato. Voy a hacerme huevito con nato. Y pan tostado. De hecho, el día de hoy yo quería desayunar nato con arroz y sopita de miso, pero se me olvidó poner el arroz en la noche. Nato. Pegajosito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En lo que se hace mi huevito voy a poner a tostar mi pan. Y déjenme les enseño que ahora sí pude conseguir pan integral. La mayoría de las veces compro puro pan blanco porque es el único pan que puedo encontrar en el supermercado más cercano a mi casa. Pero ahora fui a un supermercado un poquito más lejos y en este supermercado sí venden pan integral. Más que por ser fit o ser saludable, yo quisiera siempre poder comprar pan integral porque es el que más me gusta. El pan blanco ya me acostumbré y ya lo puedo comer normalmente, pero antes se me hacía como muy chicloso, no me gustaba tanto y por eso prefería el pan integral. Y este paquete nada más es de seis rebanadas. Esta es la segunda rebanada que me como, entonces me quedan cuatro. ¡Ya está el huevito! ¡Ay! Ya se mandaba quemando el huevito. Vamos a apagarle. Oigan, esta tostadora, no sé si alguna vez se los había contado, pero es una tostadora con vapor, entonces le tengo que poner una tacita chiquita de agua aquí en la parte de arriba y ahora sí pones a tostar el pan. Que por cierto, tengo que limpiar esta tostadora. A ver si lo hago el día de hoy. Está súper, súper cochina. Dos minutos. Mi café insípido. Miren, estos tomates son tomates de mi jardín. Yo les había dicho que ya había terminado todo lo de mi jardín, que ya no iba a hacer nada, pero no quité las plantas de tomate, o sea, las dejé ahí olvidadas. Ya no les estaba echando agua ni las estaba cuidando. Y el otro día que salí al jardín, ¿cuál fue mi sorpresa? Que una de mis plantas de tomate tenía un chorro de tomatitos. Esa planta en específico, cuando sí la estaba cuidando, no produjo tomates. Pero cuando la dejé olvidada, ahora sí decidió sacar frutos y están súper, súper dulces. Deliciosos estos tomates. Estoy viendo que más me puedo comer. Mejor me espero después de comerme mi huevito, porque siento que ahorita, como tengo mucha hambre, voy a sacar un chorro de cosas y luego a la mitad voy a estar como... Creo que ya me llené. Pan tostado, huevito con nato. Y a mí me gusta ponerle katsu. Ay, se explotó la katsu. ¡Miren! No, esto sí me lo quiero tomar. Es una sopa de pollo que hice el día de ayer y esto fue lo único que sobró. Oigan, me da mucha risa que se hace tieso por el pollo. Miren, parece gelatina. Me cabrá en el estómago. Vamos a meterlo al micro. Vamos a desayunar, ahora sí. Oigan, mi sopa de pollo, la verdad me quedó bien rica. Y eso que la hice muy improvisada con las verduras que tenía. Y sin seguir ninguna receta, nada más seguía, vente todo a la olla. ¡Tarán! Me compré una caminadora. Yo estaba yendo al gimnasio, pero desde este mes ya cancelé mi membresía porque ya se me estaba haciendo muy caro pagar esa cantidad cada mes. Y la verdad es que yo casi, casi solamente utilizaba la caminadora del gimnasio. Por ahí de repente también utilizaba las máquinas para hacer ejercicio de músculos y así. Pero en general lo que más utilizaba era la caminadora. Y era como que estar pagando cada mes nada más para utilizar la caminadora. Entonces decidí comprarme esta caminadora que me costó tres meses de lo que me cuesta ir al gimnasio. Entonces a partir de los tres meses, ahora sí, ya va a ser más barato que ir al gimnasio. Y esta es una caminadora compacta, especial para departamentos. Se supone que no hace tanto ruido, aunque a mi parecer sí hace bastante ruido. Me da miedo que eventualmente lleguen los vecinos a quejarse. Pero hasta ahora ya la he utilizado varios días y no han venido a quejarse. Entonces espero que todos digan sí. Y esta caminadora sí tiene la suficiente potencia, sí va lo suficientemente rápido para correr. Pero mientras estemos en este departamento, creo que no voy a correr, solamente voy a caminar rápido. Porque cuando corro sí retumba mucho y creo que con eso sí vendrían a quejarse. Correr, eso lo guardaré hasta que ya estemos en nuestra casa. Y bueno, ahora sí, voy a hacer ejercicio. Así me quedó mi maquillaje del día de hoy. Y me puse esta blusita. Esta también me la compré junto con la ropita que les enseñé en mi último vlog. Nada más que no llegó junto con esa ropa, llegó hasta después. Pero es de la misma tienda, es de Grail. Y el día de hoy me maquillé porque estuve grabando TikTok Reels Shorts toda la tarde. Estuve ahí investigando primero las noticias y luego ya me maquillé y las grabé. Y ahorita ya me voy a poner a cocinar la cena, pero dejé un desastre de todo mi maquillaje. Ah, ay Dios mío. Es de esas veces que sabes que tienes que recogerlo todo, pero nada más de verlo todo tirado. Piensas, pero ¿por dónde empiezo? Ay no. Oigan, por cierto, recientemente me compré estos rubores líquidos de la marca... ¿Qué marca era esto? De la marca Apew. Es una marca coreana. Y están bien padres. Ahorita traigo puesto el rosita y me gusta que se ve súper natural, como si mis mejillas de verdad estuvieran ruborizadas. Y creo que me voy a arrepentir de esto, pero estoy tomando café de nuevo. ¡Ah! ¡Qué rico! Ahora sí sabe bien. En la mañana está un poco sin sabor, pero ahora ya sabe rico. Y el día de hoy voy a hacer... ...de cenar un guisado con carne de puerco. Y vean esto. Soy la master del ahorro. El otro día fuimos al súper en la noche cuando ponen todo con descuento. Y encontré esta carne que originalmente costaba 818 yenes, pero yo la compré por 409 yenes. ¡A mitad de precio! Y ponen de descuento todo esto porque está próxima a su fecha de caducidad, pero si congelas la carne está bien. No, no pasa nada, ¿verdad? Según yo no pasa nada. Y por eso fue que compré un chorro de carne ese día que fuimos al súper que tenía descuento y está toda en el congelador. Y también compré muchas verduras que también tenían descuento. El día de hoy voy a hacer sopa de miso con estas verduras que se llaman komatsuna. Es como la versión japonesa de la espinaca. Y esta también, no sé cuánto costaba originalmente, pero yo la compré a 43 yenes. ¡Súper barato! Esto será la sopa de miso de hoy. También compré pimientos que estos pimientos costaban 128 yenes y yo los compré por 75 yenes. Y la única razón por la que los ponen en descuento es porque uno se estaba poniendo naranja. Solo por eso. Solo por eso ya lo ponen con descuento, pero mejor para mí. Y también voy a ponerle a mi guisado del día de hoy estas verduras que ya vienen preparadas para nada más echarlo al sartén. Estas tampoco me acuerdo cuánto costaban originalmente, pero compré esta bolsa por 32 yenes. Estoy pensando si ponerle toda la komatsuna a la sopa o si ponerle una parte también al guisado. Ya piqué todo, los pimientos, la komatsuna, aquí están las verduras congeladas y la carne de puerco. Y de este lado está la komatsuna que va a ser la sopa. Aceite de ajonjolí. Debería de ponerme mandil. Oigan, ¿cuándo hacen guisados ustedes qué ponen primero? ¿La carne o las verduras? Eso es algo que siempre me pregunto cuando estoy cocinando. El día de hoy pondré primero la carne. El día de hoy pondré primero la carne. El día de hoy con un deslizazamiento para grabar la llave. El día de hoy pondré primero la carne. ¿Quién suceso? ¿También? A mi guisado, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me preocupa, como mi tardas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, qué bonita! Este rímel de pestañas que traigo puesto es uno japonés y es súper, súper potente. Batallo mucho para quitármelo. Así que voy a utilizar este desmaquillante bifásico que es especial para el maquillaje de ojos. Solamente posicionando las redonditas sobre los ojos sin tallar. Esto me desespera mucho porque no soy tan paciente, pero hay que hacerlo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay! Toda la marca ahí. ¡Pero vean! Usando una nueva redondita voy a ponerle el agua micelar y ahora sí el resto de la cara. Ahora sí ya terminé con todos los pasos de limpieza. Y no me voy a poner mi rutina usual porque de nuevo, YesStyle, YesStyle, me envió nuevos productos para probar. Aquí les dejo mi código de descuento de YesStyle por si quieren utilizarlo. Recuerden que si lo utilizan, a mí me dan una comisión. Y este conjunto de productos que me envió YesStyle tiene la temática de proteger tu piel y mantenerla hidratada en estas épocas de cambio de clima. Que ya deja de hacer calor y poco a poco empieza a ser más frío. Y bueno, vamos primero con un producto que yo ya probé. Es esta mascarilla de mora azul y miel. Y vean... Vienen aquí muchos paquetitos. Cada uno es una aplicación de esta mascarilla. Según aquí su descripción, su única función es mantener tu piel hidratada. Y esta mascarilla me la puse el día de ayer en la noche. Y como dice que es de mora azul y miel, yo pensé que iba a tener una textura como de miel. Así como un gelecito transparente. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando abrí por primera vez un paquetito que salió una crema muy, muy espesa? Se supone que cada paquetito es una aplicación, pero yo la verdad no creo eso. Yo creo que cada paquetito te alcanza para dos aplicaciones. Y como les digo, es una crema muy, muy pesada. Yo no se las recomendaría para las personas con piel grasa. Tampoco me la recomiendo mucho a mí que tengo la piel mixta a grasa. No sé, igual y lo guardo para cuando venga mi hermana que ella tiene la piel seca y se las regalo. Vamos con esta mascarilla de una marca que yo nunca había escuchado. Se llama Grey Melon. Y viene con su brochita para que te la pongas. Eso se me hizo muy lindo. Está como separada. Vamos a mezclarla. No te vayas a caer mascarilla, por favor. Vamos a usar la palita para mezclarla. No es palita, el pincel. Vamos a usar la brocha. Tampoco era pincel. Ay, ya tiré. Ay. Viene como separada. Eso que ven mojadito es la parte líquida que salió de la mascarilla. Y también tiene como este gel extraño. En la descripción de esta mascarilla dice que da un efecto lifting y mantiene tu piel firme y suave. Dice que tiene derivados de ácido hialurónico que mantienen tu piel humectada y fuerte. Y oligosacáridos que ayuda a remover las impurezas de la piel y minimizar la apariencia de los poros. Y bueno, ya puse mi temporizador. Ya pasaron varios minutos. Voy a esperar a que pasen los 5 minutos restantes. Vean como se me puso la cara. Esas mascarillas que secan. Vamos a enjuagar esto. Si siento la piel más firme, pero tal vez solamente sea el efecto de que ahorita tenía la cara así toda estirada. Ahora pasemos al siguiente producto que es algo que yo necesitaba ya en mi vida. Porque siempre tengo un chorro de pellejitos en los labios. Es un exfoliante para labios de azúcar con aguacate. Vamos a tomar un poco. Tienes que darle un poquito fuerte para que salga. Me pregunto si esto será comestible. Por cierto, esto es de la marca Skinfood. ¡Qué interesante! Esto no se enjuaga con agua. O sea, sí se enjuaga el azúcar, pero la parte del aguacate no se enjuaga de tus labios. Se queda ahí como la grasita. Pero no se siente feo. Se siente como si me hubiera puesto un chapstick o algo así encima de los labios. Y así es como quedaron mis labios. Lo que sigue son estos parches para los ojos de la marca Cosarex. Son de su línea de baba de caracol que a mí me encanta. Me encanta la esencia de baba de caracol. Me encanta la crema de baba de caracol. Y ahora tengo también los parches para los ojos. ¡Oh! Tienen sus pinzitas. Se ven diferentes. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué clase de parches son estos? Se ven muy diferentes a los que he probado hasta ahora. Tienen una forma totalmente diferente. Miren, tienen unos que son de esta forma. Muy grandes. Mucho más grandes que los parches usuales para los ojos. O sea, te cubre bastante área. Para los que nunca han utilizado parches para los ojos, usualmente nada más cubre esta parte de abajo del ojo. Pero estos cubren aquí todo esto. Y también tienen estos chiquititos de aquí. Pero no sé para qué estén diseñados estos chiquitos. Eran para la parte de arriba del ojo. Déjenme lo investigo. No venía en la descripción en internet. Pero venía en la descripción en la caja. Los que son chiquitos, te los puedes poner aquí en la parte de arriba de tus ojos. O te los puedes poner aquí en los dobleces de la boca. Ya pasaron 20 minutos. Vamos a quitarnos esto. Me gusta cómo se siente. Quedó ahí un poquito marcada la textura del parche. Pero siento súper fresquita y humectada la piel de aquí de abajo de mis ojos. El siguiente producto es esta mascarilla hidratante que no estaré utilizando el día de hoy. Porque ya me puse muchas cosas. Esto se va a mi colección de mascarillas. Pero lo que sí me voy a poner es otra mascarilla. Pero este es otro tipo diferente de mascarilla. No es una mascarilla que me tenga que enjuagar ahorita. Es un sleeping pack. Una mascarilla nocturna. Te la pones antes de ir a dormir y te la enjuagas en la mañana. Esta es de la marca The Skin House. Y dice que tiene colágeno marino y extracto de alga. Y esta es para humectar tu piel. ¡Wow! Esta sí parece una gelatina. Vean. ¡Ay, Dios! No puede ser. La tiré toda. ¡Ay, no puede ser! La tiré toda en el lavabo. Solo puedo rescatar este pedacito de arriba. ¡No! Bueno, vamos a probarla. Este parece gel de cabello. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Literalmente salió toda limpia. No quedó nada en el bote. ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! Pensé que esto sería 100% como una crema, pero no. Sí se siente como algo que te tienes que enjuagar después. O sea, en la mañana. Y bueno, ya con eso terminé mi skincare. Esos fueron todos los productos que me envió YesTel en esta ocasión. Muchas gracias por haberme acompañado en este vlog, en este día, en esta sesión de skincare. Por haberme acompañado en mis fails. Espero que este vlog les haya gustado. Y si fue así, no olviden comentar, darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!